¿Qué dicen? Pues nuestro nombre es real. Yo soy Pepe. Para ahí adivinarlo, ¿no? El mío, Vicente, pero siempre me han dicho Vici, o sea que... Claro, a mí siempre me han dicho Pepe. Casi. Es lo que hay. ¿Tu edad? Nuestra edad, tío. Eso es un secreto. Eso es un secreto. Pásalo, que somos perro viejo. ¿De dónde sale tu nombre artístico? El mío, pues soy vicio, pues eso. Soy un poquillo vicioso en algunas cosas. Y el suyo, pues... Pues de no saber, de no tener nombre artístico. Pepe, de... Pepe, es lo que hay. Venga. ¿Un género musical? Pues la música. No tenemos género musical para eso. Claro, yo no podría elegir género musical. No podría, tío. ¿La música? La música es un género. Una canción que siempre te acompaña, tío. ¿De algún anuncio, hermano? ¿Algo? 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 ¿Algún anuncio siempre? ¿De Power de Kanye West o qué? Seguro, seguro. No sé, tío. Yo siempre pongo una de muchos muchachos, la de Nike Nueva. Esa siempre... Mami Momen en general, el disco entero. Y la de Solo a la Solo, la de Arlo, también de Quimera, Viscazo, que ahora está en Spotify... La verdad es que Indaclub siempre de Fifty Fining, siempre para entrenar y para todo, te pone... Es que según el momento, ¿sabes? Te pone bien duro. Sí. Coño, un artista que no puedo dejar de escuchar, pues... Pues sí, sí, lo hay. Hay mucho. Hay mucho. Es un tópico y soy un pesado, pero yo he escuchado a Camarón desde que era chico y lo sigo escuchando a diario. Yo con el mucho, a mí, con un plan, soy súper fan. Siempre, siempre mucho. Siete notas. Siempre mucho. Una película, yo, God 2. Una película ahí, guay. God 2. Si no la habéis visto, vidla. Hay gente que dice que aburrilla. Eso es una mierda, eso es mojonoso. Es un peliculum. Es feísimo. Es notas que cría paloma, hermano. No, cría paloma. Es un puto samurái, tío. Que cría paloma. Tiene espada más, pero ya pasa tiempo. Es un puto samurái. Tiene una espada y cría paloma. No la veáis. Bueno, está guapa. Yo no voy a decir ninguna película. Bueno, pues, God 2. Peliculum. Está guapa. No lo veis cosa esta que no tiene ni idea. Y yo, una habilidad especial. Y a la chapa. Y yo, a la chapa. Su habilidad especial es beberte dos cervezas y ponerte la oreja como... ¿Sabes lo que te digo? Esa es su habilidad. Yo qué sé, yo a lo mejor sirvo muy fuerte, creo. Sí, y bueno, y hablas también a veces. No, habilidades especiales, pues, al final es la música, que es lo único que hacemos y al final es donde desarrollamos. Este te pega las brasas también. Bueno, entonces tengo dos dones. Sí, era un buen... Un sueño recurrente, tío. ¿Eso qué quieres decir? Un sueño recurrente. Algo que... No sé, tío. Un sueño ahí que se repita, ¿no? Digo yo. Sí, eso es. Eso es lo que quieres decir. Un sueño recurrente. El de caerme, tío. Y últimamente... Me pasa una paranoia que me pasa siempre desde hace muchos años, ¿no? Que esté donde esté, además, por ejemplo, estoy aquí, estoy en la playa y de repente salto, ¿no? Y como que se me va de las manos el salto y ahora tengo que caer. Y estoy mierda. Se me ha ido de las manos el salto. Voy a dar un pedazo de hostia. Y eso me... Yo creo que eso es por la polla de los juegos, esas que juegas todo el móvil, ¿eh? Puede ser. Yo últimamente sueño mucho que niego. ¿Sí? Pero yo creo que es por... Yo creo que es por... Hermano, seguro. O puede que sea por otra cosa. Eso es por otra cosa. Claro, es por lo de la Filomena en eso. Seguro. Te gusta a ti mucho la Filomena. Un lugar de ensueño. Un lugar de ensueño. Granada. Granada. Sin fallo. Si no habéis estado en Granada, tenéis que ir a Granada. Sí, para trabajar, a lo mejor no, pero para... ¿Y una mujer? Mi hija. Mi madre. ¿Y un plan B? Plan B. Plan B. Bueno, plan B son un grupazo, la verdad. Cinco por Leones, sí. Sí, Mardi. Plan B. Siempre. Perfecto. Si no llamas a la ley que te solucione los... Coño, un sueño que aún no hayamos cumplido. Y yo ser muy rico con la música. Mucho ser muy ricos con la música, sí. Claro, no simplemente vivir de la música. Ser muy ricos con la música. Incluso... Aunque aquí en España puede que esté difícil, ¿no? Haciendo la música que hacemos. Claro. Pero poquito a poco lo vamos a hacer. Batir Records tampoco nos interesa porque los premios ya sabemos a quién se los da, no se los dan a la gente buena. Entonces, yo quiero ser rico. Me suena la polla a los premios. Claro. Que se los queden los tontos. Venga. Nos fuimos. Ready. Ahora estamos con foticos, ¿no? Venga. A mí me recuerda al chino siempre este tío y yo. Sí. Yo la verdad es que de primera he pensado, el puto amo. Pero luego he dicho, no, espérate. En verdad, esta imagen es la de la felicidad. Es de, en plan, me suda la polla a todo. Sí, suda la polla a todo. Me suda la polla a todo porque soy feliz. ¿Por qué soy feliz? ¿Por qué soy feliz? Mira cómo me apoyo. Qué feliz estoy. Venga. Siguiente foto. Es el chandita de Adidas. Yo lo entiendo a la Nike. Es que está de vuelta. Así es como quisiera ser yo en la vida. Pero no la parte artística, sino eso. El chino. Chino. Un colegao. Un hermano. Un amigo. Un colegao. Un hermano. Un colegao. Un hermano. Un colegao. Un hermano. Los principios. Claro. Claro. Me recuerda también un poco a los principios de esto. De esta movida. Sí. En plan... A mí me recuerda estar sentado en la cama así de servicio. Súper deshecha y estás probando ahí. Méteme el autotúnel. Pero ¿qué? Autotúnel. Pero ¿eso qué es? Méteme un efecto en la voz. Pero no me puedes poner la voz de Bruce Willis. Eso lo decía mucho. Un saludito para el chino. Un saludo para el chino. Nati Peluso. Hurricane G. Tenía que decirlo. Hurricane G. Nati. Harto un tema con el Hurricane. Y ya. Eso se compensa la cosa. Estaría bien. Siguiente foto. Saludos. Ah... Aceita en gana. Y este era... Sticky. Sticky. Eh... Gloria para ellos también. Ha cambiado. Ha cambiado un poco el rollo. Sí, sí. Gloria para ellos. Sí, hombre. Tú harás. Camela. Aquí unos papás, ¿no? También de lo que ahora, ¿no? Yo nunca los he soportado. A mí, a ver, a mí musicalmente tampoco. Pero oye, hay que darle ahí su... ¿Qué le damos, hermano? Hay que dársela, coño. Fíjate lo que han sembrado ahora. ¿Qué pollas van a sembrar? Que sí, hombre. ¿Quién hace rumbaterno, hermano? Ahí está. Ahí está. Vale, lo siento. Soy más agresivo. Ya está. Yo qué sé. Yo no lo... Tampoco es tan malo, ¿no? Yo es verdad que lo voy a escuchar, pero... No voy a decir que no es tan malo, hermano. Pero, oye, hay gente que le mola, hermano. Hay que respetarlo. Han hecho algo nuevo aquí. Sí, Manolo Voskava grabó una pila de discos y ganó muchos premios también, hermano. Bueno, Nati. Igual. Gloria también para ellos. Gloria bendita para ellos. Para los chavales. También. Perfecto. Los Kangri. Claro, hermano. Para los pioneros también, ¿no? Pioneros. Claro. Operaciones. También. Todo eso. Dona más. Uf, tío. Que lo tengo atravesadillo, tío. A mí me mola, pero pobre, tío, con las pirulas que lo han hecho, tío. Mucho cuidado en la industria, que hay muchos hijoputas, ¿eh? No, vea. Aquí, en todos lados. Fua. No, vea. Dona más, pobre, tío. Que la de temazo y no ha visto ni endure el hombre. ¿Eso qué? ¿No le da un aire ahora como a Romeo Santos? Es mi paranoia con el pelín. Yo qué sé. A mí a veces lo confundo con el de la Beatriz Luengo, con el de Arichas. Con el de Arichas, ¿no? Pero ahora como se ha dejado la rastra. Sí, hermano. Pero este no empezó ahí a hablar con el rollo de que ahora que si la música decía palabras obscenas y ahora como no ganaba billetes, ¿se ha metido otra vez? Pero bueno, el hombre ha tenido sus manos y sus manos, pero Dona más, mola, tiene su estabilidad. Sí, claro que sí. ¡Bueno! Puto amo de todos los puto amo. ¡Oh, me vengo! Vaya, vaya. Faraón Lozadi, que le vaya muy bien. Saludos pa' su faraón. La Rosaría. Muy buen artista, hermano. También, gloria bendita para ella. Ya quisiéramos todo. Olé, ahí. Ya ves cómo lo ha pitado. Escucha, hablando de él. Claro. ¿Qué? Yo no tengo nada que hacer este hombre. Esto también, tampoco, yo que sé. Este era el del carro, ¿no? Claro, era un artista catetillo para las verbenas y todo el rollo. Está bien, ¿no? El día que se muera, pues seguramente, pues... Pero que no se ha muerto este hombre. Dirán, coño, ¿cuántas cosas consiguió? Hice muchas películas, coño. José Manuel Parada las ponía todas. No sabía yo que sería vivo. Coño, déjame, a lo mejor está muerto, pero... ¿Sigue vivo o no? Claro que no lo digo. Nadie lo sabe, ¿eh? Sigue vivo, que sí sigue vivo. Perdón. No te quería matar antes del tiempo. A noar, pues yo que sé, pues ahí está el hombre, ¿no? No da pie con bola, pero tiene mucho talento. Oye, pero ahí cuando empezó tenía algún temilla que otro que agüita, ¿eh? Lo que pasa es que ahora como que... Tenía un pedazo de letras. Tenía un pedazo de letras. Pero no, desde que empezó a hacer la silla de ruedas y todo eso. También se ha dado cuenta un poco de lo que hay, ¿no? De que la tontuna es lo que... Y ha desarrollado su parte con retraso mental. Claro, sale perón. El hincho. Pues ahí está el chaval, pitándolo por todos lados. Sí, míralo cómo está sonando ahí. Yo me alegro, yo me alegro. Y ya está, ya hemos terminado con el hincho. Pues ya hemos terminado con el hincho. Pa' Gloria, pa' todo el mundo que ha salido aquí. Un besico pa' todo el mundo que ha salido aquí. Uy, un saludo. Y ya está, yo creo que ya. Un saludo. 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 Un saludo.